Mi limpia, por favor Esto es el rebote, eh Me partí el pecho, no me quedará uno Llegan cuidado ahí, la peleta le salí al rebote Que se quede una al rebote No, Amy No, ahí Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale Díganle ¡Vamos! 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 Bien jugado Bien Julio, bien Buena Chuni, buena Buena, buena Bien Nicolette ¡Demigón! 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 ¡Demigón!